Donde una persona de 44 años de edad ha perdido la vida, esto en la localidad de Pisidio Bolívar, más propiamente en la avenida Bolívar, entre calle Tarija, frente a la, en este caso, al centro de salud. Toda vez de que según los primeros actuados investigativos nos construimos hasta dependencias o hasta el lugar de los hechos con personal de la ICUP, así como personal de homicidios. Y en el lugar se toma contacto con el hermano de la víctima, quien hace referencia a que su hermano, en realidad, se dedica a atender una pensión, un restaurante en este caso. Y con el fin de poder atender este restaurante es que contrata los servicios de una pareja de 21 años de edad desde la ciudad de Cochabamba. Es así que una vez que la pareja de Cochabamba llega, atienden la pensión conjuntamente a la víctima y en ese interín llevan o llegan a tomar confianza estos señores. Y inclusive llegan a vivir en el domicilio de la víctima. En ese domicilio, en un cuarto, vivía tanto la víctima como su concubina, así como la pareja que llegó de Cochabamba, quienes día a día atendían la pensión. Sin embargo, siendo que la pensión que atendía a la víctima se encontraba ya cerrado, este aspecto llama la atención al hermano de la víctima, quien también se dedica a la atención de una pensión, y se traslada hasta el domicilio de la víctima de su hermano, en realidad, para ver qué es lo que hubiese sucedido. Una vez ingresado a su domicilio, se percata de que su hermano, en realidad, tenía signos de violencia. Además, existían manchas de sangre. Por tal antecedente, comunica la policía de la localidad de Pisiga. Y lo extraño de esta situación es que la pareja que vivía en el mismo cuarto que llegó de Cochabamba, no se encontraban en el domicilio, presuntamente se hubiesen dado a la fuga. Además de que en el lugar tampoco se ha encontrado el celular de la víctima, y los objetos de valor que, en realidad, tampoco se han encontrado en el domicilio de la víctima. Es en realidad los temas actuales investigativos que se han realizado, con el fin de poder establecer, en realidad, a los presuntos responsables de este hecho. Además de que en el levantamiento de cadáver, en el lugar de los hechos, se ha encontrado un arma insoportante, más fuerte como un cuchillo. Y en el levantamiento también se ha establecido y se ha verificado que la víctima tiene heridas con sus cortantes alrededor del hombro derecho, en este caso parte de los hostros también. Inclusive un golpe en la altura del cráneo. Sin embargo, la causa de la muerte va a ser establecido con precisión en la autopsia a realizarse por el médico.